Ahora vamos a hacer una obra de teatro. Para eso necesito que todo el mundo esté sentado en sus asientos, en silencio, pongan sus móviles en modo avión y cuidado con las palomitas, no se tiran en el suelo. ¡Que no tenemos palomitas! Y ahora vamos a empezar la obra a la de tres. Una, dos y tres. ¡Aquí! ¡Aquí! Este es Kiko. Y a su lado está el amigo de Kiko, la mano. ¿Hola? ¿Pero de qué sirve tener una sola mano como amigo? Pregunta Kiko. Pronto lo descubrirás, responde la mano. ¡No te quitan! Hola, mano. Quiero volar, pero no tengo alas, dice Kiko. De acuerdo, Kiko, dice la mano. Yo seré tu avión. Puedes embargar ahora, porque despego ya. Hola, mano. Mis piernas quieren bailar, pero no tengo música. De acuerdo, Kiko, dice la mano. Se ve físico. Yo tengo un piano y mis dedos saben cómo saltar el astero. ¡Suscríbete! 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 Hola, mano. Mis piernas quieren bailar, pero no tengo música, dice Kiko. De acuerdo, Kiko, dice la mano. ¿Quieres una tarta de manzana, de chocolate, de regalí o de plátano? Sí, sí, quiero una tarta de manzana, de chocolate, de regalí y de plátano. ¡Me encantan! grita Kiko. Hola, mano. Quiero jugar al corre que te pillo, pero no puedo jugar solo, dice Kiko. De acuerdo, Kiko, seré tu compañero de juegos, dice la mano. Kiko, ¿puedo tocarte el pelo? pregunta la mano. Sí, claro que puedes tocar mi pelo, dice Kiko. ¿Qué tal qué? Kiko, ¿puedo tocarte la nariz? pregunta la mano. Sí, claro que puedes tocarme la nariz. Kiko, ¿puedo tocarte la mano? pregunta la mano. Sí, claro, ¿puedes tocarte la mano? dice Kiko. Y Kiko, ¿podría tocarte dentro de la ropa interior? pregunta la mano. ¡No! Grita Kiko. ¡No! ¡Eso sí que no! ¡No! Muy bien, Kiko, dice la mano. Nadie puede tocarte dentro de tu ropa interior. Esa es la regla de Kiko. Y si una persona lo hace, cuéntaselo a alguien. No mantienes ese secreto. Hola, mano. Quiero viajar al país de los sueños, pero no sé cómo llegar a ti, dice Kiko. De acuerdo, Kiko. Te enseñaré el camino. Justo un bate en la cama. Cierra los ojos y llegarás allí tú solo.